La tribuna rojeó, amarillo el color, anunciando que es la hora de ver al campeón En el túnel están listos para salvar, y en la cancha el rival que ya empieza a temblar El toro bramaya, sin piedad te goleará, a tu rival en la cancha humillará Dale mi Barcelona, he venido a alejarte con el corazón Vamos mi Barcelona, ídolo entero de todo el Ecuador Vamos mi Barcelona, desde pequeño yo te amé Y por siempre te acompañaré, tatuado mi corazón Mi amigo eterno campeón Campeonatos vendrán, donde demostrarás que naciste pa campeón y eres monumental Entre tus glorias están Morales y Ipanor, oyó el Alfaro, Ceballos y el Quito volvió La sur alienta más, la norte cantará, amarillo como el sol en las gradas escuchará Vamos mi Barcelona, he venido a alejarte con el corazón Vamos mi Barcelona, ídolo entero de todo el Ecuador Desde pequeño yo te amé, y por siempre te acompañaré Tatuado en mi corazón, mi amigo eterno campeón Vamos mi Barcelona, ídolo entero de todo el Ecuador Vámonos y vas a dos Dale que vás Desde pequeño yo te amé Y por siempre te acompañaré A todo el mi corazón Mi amigo eterno campeón ¡Te vale! ¡Te vale! ¡Te vale un menor! ¡Esta ya vengo aquí!